No, 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 no. No, 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 no. Grítenle, grítenle. Díganle dónde está la piñaza porque no la ve. Con fuerza. ¡Dale, duro! ¡Ese motive! ¡Dale, duro, duro! ¡Datela! ¡Dale, duro, duro! ¡Dale, duro, duro! ¡Grítele, pues! ¡Grítele! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Ya estuve! ¡Solo hay les vega! ¡Ya estuve, ya estuve, ya estuve! ¡No me van a votar niños, o que si no, me voy a votar! ¡Ana! ¡Ana! ¡Dulce! ¡Mi dulce acache! ¡Ya tení uno de cachoe! ¡Mirátela! 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 Gracias niños por ver a los demás Ana, 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 Ana Niños, los que ya participaron Ya vieron que los demás Fueron bien obedientes y se quedaron sentados ahí en sus lugares A ver a los que no han participado Niños, 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 los que no han participado Niños, los que no han participado, los que no han participado Los que ya han participado se quedan sentados ahí en sus lugares Y le vamos a suplicar a las madres que nos acompañan Se puedan quedar sentados allá en sus lugares Sin recibir algo, aunque sea poco, pero de todo corazón Necesitamos que nos... Con más fuerza para gritar Acuérdalo, no se van a meter Solo les encargo Con más fuerza porque él no les... No les escucha Ya estuve, ya estuve, ya estuve ¿Qué les dije? Que no se metieran Esperen que caiga todo el dulce No se vayan a meter Niños, niños 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 La Ana Ana, mi dulce A la Ana, mi dulce ah ven aquí me voy a contar qué pasó y por qué se dejaron todos yo estaba grabando el teléfono porque no lo dejan aquí para mí la mochila bueno amigos les vamos a mostrar cuando estén repartiendo algo ahí vamos a continuar y hasta aquí llegó el vídeo amigos como van a mirar que ya se terminó el evento de los niños de estar repartiendo los juguetes que la amiga los invitó a y gracias a mí no porque usted hizo la convivencia la invitación a nosotros y como usted vio ahí estaba como digo conviviendo está más que todo aquí conviviendo con sus vecinos porque yo me imagino que todavía se acuerda de sus vecinos los que fue y esperemos en dios que esté bien usted por allá y a su familia bendiciones y gracias porque usted los invitó yo le agradezco bastante y que dios me lo cuide y que dios me lo cuide y que dios me lo guarde bendiciones para usted y nos encontramos en la iglesia de la zona 2 y le agradecemos a ella por hacernos esta invitación de poder venir a grabar y poder compartir también con los niños nosotros no nos metimos porque era para niños no era para nosotros entonces le agradecemos a ella y esperamos que les guste este vídeo y siempre dejen sus comentarios en el like y siempre nos pasa nada mientras Mayeli ahí recibió su comida ah porque me lo dieron ella también recibió si ahí nos dieron dulce bueno pues le agradecemos a la familia Mazariego porque ha pedido Mazariegos pues le agradecemos mucho verdad por la invitación que nos hicieron y pues aquí estuvimos presentes y pues aquí vamos a terminar con el vídeo porque ya terminó todo verdad y entonces nos vamos a despedir y voy a pedir una muñeca antes de terminar que el señor vaya a contar a uno de ustedes a sus hogares y que el señor les ayuda hermanos, amigos, niños y no sé si Greggie tiene algunas palabras para los niños niños, niños escuchen pongan atención ya que tenemos unas palabras por medio de de la señorita Greggie vamos a ver ya bueno, va a hablar aquí la hermana gracias por venir y que Dios las bendiga espero que hayas disfrutado de esta actividad sencilla pero de todo corazón gracias por las palabras de Greggie y ella me comentaba que está muy contenta de poder compartir con todos los niños y se siente muy gozoso de poder compartir con ustedes y gracias a ellas también que ha pensado en ustedes y gracias niños gracias como decía ella verdad, algo sencillo pero el sentido de esta actividad es convivir y que todos nos sintamos felices gozosos y gracias a Dios que no pasó ningún accidente verdad todo es por la voluntad del señor y gracias gracias que el señor le bendiga y que tenga una feliz tarde y que Dios los guarde en retorno a sus hogares bueno hoy sí adiós Ana despídase hoy sí adiós Ana Emily Adiósopping Aconte Adiós Adiós